Siempre cuando electoralmente se ven golpeados, quieren desesperadamente modificar las reglas del juego para seguir inquisados en el poder. ¿Está esta posibilidad de que el radicalismo haya estado detrás de la posible eliminación de las PASO, de un acuerdo para eso? A ver, para nosotros es lo mismo quién fue el vocero o quién ofició de cómplice o quién acompañó. Lo que hay que definir es, muchachos, a ver, o somos coherentes con lo que de manera unánime el frente decidió o cada uno hace su juego. Y eso me parece que es bastante peligroso, pero es ordenable. Yo creo que se va a ordenar, creo que después de lo que pasó esta semana y que quedó más que claro cuál es la posición del frente, no va a haber lugar a picar días. Pero sí, te digo que el ámbito para dar esas decisiones tiene que ser la mesa y no tiene que ser una discusión mediática, ¿no? Sí, se llega a avanzar con la discusión y la aprobación, finalmente, de la eliminación de las PASO. ¿Qué sucede con el PRO? ¿Qué advierten ustedes? A ver, siempre, cada dos años, vos lo sabés muy bien porque has escrito mucho sobre el tema, siempre cuando electoralmente se ven golpeados, quieren desesperadamente modificar las reglas del juego para seguir inquisados en el poder. Yo lo escuchaba a Juan Pablo hace seis meses que decía, yo te juego en cualquier cancha. Y hoy es el más desesperado llamando a todos los diputados para que eliminen las PASO, sobre todo para resolver un tema en la ciudad como en los de Barabia. O sea, están coartando de la posibilidad a la ciudadanía de elegir a su representante, ¿no? Quieren que la política se concrete en base a acuerdos de cúpula, lo cual es bastante mezquino, ¿no? Porque los que hacemos política entendemos que hay que fomentar la participación ciudadana y darle la posibilidad a cualquiera de participar. Ahora, Nacho, ¿la posible eliminación de las PASO no la ha planteado la dirigencia toda en su momento? Porque esto se discute cada elección y hasta el mismo Mauricio Macri en algún momento, ¿no? Ha dicho que era un gasto innecesario, que había que eliminarlas. Sí, y son discusiones válidas, son discusiones que hay que dar. Ahora, cuando vemos que conjunturalmente el oficialismo, hay un plan a nivel federal y para ir hacia la orientación a nivel nacional, y todos nos abloquelamos para ponerle un freno, sabiendo que el objetivo no es de austeridad fiscal, sino que se busca atomizar a la oposición, bueno, me parece que es bastante naif creer otra cosa o usar los mismos argumentos para ser funcionales al tienderismo.